Iniciamos de inmediato esta emisión con la cobertura especial que sigue en SDN a todo lo largo y ancho de esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014 y conectamos en vivo aquí en la Plaza de la Cultura con nuestro compañero Julio Caravaggio. Adelante Julio, ¿cómo está el ambiente por ahí? Gracias Ana Rosina, como dice, este domingo en esta Feria del Libro que es especial debido, no porque tiene otra variedad más que otra, sino porque es el domingo cuando la familia completa acude a esta fiesta de la cultura dominicana donde el padre, la madre, junto a sus hijos pueden acudir a esta grandiosa actividad que se celebra en la Plaza de la Cultura y como ustedes pueden ver, ya comienza el activismo en esta Feria Internacional del Libro y hace pocos momentos en SDN estuvo una de sus exposiciones de la que ha tenido desde que inició esta Feria del Libro hasta ahora. Hoy tuvieron Lisbeth Santo, Checho y Onisela Valdés dando una de las conferencias de cómo es la televisión dominicana y así estará CDN durante todos estos días dando charlas, conferencias a las personas sobre lo que debe ser la televisión dominicana. En SDN está, como tú dijiste Ana Rosina, en vivo y con una cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro. Ya ustedes pueden ver la gente que va paseando desde esta Feria y se puede visualizar allá al fondo cómo va comenzando el flujo de personas a llegar a esta Feria del Libro. Niños, personas adultas, mayores, así como los padres, madres, como decía anteriormente, que están viniendo y acudiendo no sólo a comprar libros, sino también a ver las diferentes exposiciones y las culturas. Pero vamos a ver qué dice una gente. Ya, Benito, dime, viniste a esta Feria del Libro. ¿Qué viniste hoy a hacer específicamente? Bueno, yo vine a admirar, a conocer de los libros que hay, libros de teto, obras literarias, etc. ¿Y tú, amiguito? No es muy bueno porque así veo, no, esta es una Feria en la cual uno puede adquirir conocimiento, conocer nuevas áreas, nuevas obras de muchos de los escritores que representan nuestro país a nivel nacional y a nivel universal. También es muy divertida. Vamos a ver una de las jóvenes que está aquí en la Feria del Libro. Joven, la Feria del Libro vino hoy a ver un libro, a participar. Ajá, de la Escuela de Andrea Belino Prepara, de Boca Chica. Somos estudiantes de Tercero E. No, o sea, nos tomaron de sorpresa. Bueno, señores, ustedes pueden ver. Vamos, amiguito, vamos a ver qué dice de esta Feria del Libro. Amiguito, ¿qué viniste? El CDN. Allá, mira, mirando en vivo para CDN. Dile algo a los otros amiguitos para que vengan a la Feria del Libro. Excelente. ¿Qué más? Tiene vergüenza el niño. Pero detrás de ustedes, ustedes pueden ver el tren que está en esta Feria Internacional del Libro, que pasea a cada una de las personas que acuden junto con su familia. Este tren que está aquí en la Feria del Libro y pasea a los visitantes de esta Feria del Libro que están aquí diciéndole adiós a CDN en vivo de esta Feria del Libro. Y ya ustedes pueden ver las personas que acuden aquí a esta Feria Internacional del Libro. Vamos a hablar con alguno de ellos, señor. ¿Qué ha visto, qué le ha gustado de esta Feria del Libro? Vemos que este nuevo año han cambiado el esquema, las estructuras y está bien organizado. Ah, y la señora que también está aquí en esta Feria del Libro. Excelente. ¿Y el amiguito que vino, que está paseando aquí en el tren? Me gustó, me gustó esto. ¿Qué ha sido lo que me ha gustado? Oh, yo estaba en un cine, mirad lo que me dié. Ah, qué bueno, a él se le dieron su algo. Ya ustedes saben, vivo aquí en esta Feria de NSDN y este tren que va subiendo aquí en esta Feria del Libro. Yo también, mi gente, me voy aquí en esta Feria del Libro. Ana Rosina, te dejo a cargo el noticiario. Yo me quedo y me voy con este trencito de la Feria del Libro para no caminar tanto a pie. Retorno contigo. Adiós, Ana Rosina. Adiós, Julio. Aprovecha también la bola, como decimos, señores.